Tengo una idea No se ve nada Vamos a morir Un poco Guay Ay que pasa chavales Hola chicos Estamos en un nuevo video Yo soy Blaze Y Estamos en un nuevo video Esperen 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 Chicos Se me acaba de olvidar que Estoy con chavales Ignoren eso please Así que Vamos Yuju Uff Uff Tía Me encantan las transiciones Me encantan Hay que buscar un ángulo perfecto Listo Si escuchan ese sonido así como agua Y se está hiriendo Dale maldito perro Ven esto Ven esto Ya no lo ven Hola chicos Yo soy Blaze Te voy a hacer un nuevo video de boxeo Este es mi hermano Tengo sin cara Porque no tiene cara Que me mirai Que queris pelea Oye que te pasa Oye Te fundiste Está bonito Está bonito Charmán Pan ¡Pancrocio! Vale, chicos Vale, chicos Esperen un poco Vale, esperen Un poco Por si no escucharon Listo Chicos, quiero decir que este video lo hago Porque voy a crear una nueva serie Para mi canal Donde hago ejercicio Boteo Y mucho más Si no es incómodo Vamos a tomar agua de lluvia Obvio que no Un movimiento especial ¡Sale, perro! Esperen un poco ¿Queréis volar? ¿Queréis volar? Yo te saco volando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! ¡Au! ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos! No quiero decir de que Si van a... Si son gente que es fan del boxeo Y hacer ejercicio Y calistenia Vean este video Denle like Suscríbanse Y activen la campanita ¡Háganle así a la campanita! Miren ¡Así! ¡Ve un pedazo de like así! Eso fue una idea No haber caso que si van a hacer esto Boxeo, por ejemplo O cuídense O sea Si sienten que no pueden más No sigan Ya que pueden sufrir Una grave lesión O una fractura Que creo que es lo mismo ¿Vale? Así que por favor No lo hagan ¡Ay! ¡Mi mano! No, broma Hola, amigo Hola Saluda, po Hola Hola ¡Ay! Me dolió No haber caso Vamos ¿Con qué empezamos? ¿Con patas? ¿O con Puñetazos? Y dejen en los comentarios Que quieren que haga En este video De esta nueva serie Si hago calistenia Más boxeo O ejercicio Aunque miren esta guatita ¡Pum! 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 Ese es el botón de suscribirse ¿Vale? ¡Más con patas! ¡Guau! ¡Pah! ¡Guau! ¡Pah! ¡Guau! ¡Pah! 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 ¡Les voy a matar! ¡Guau! Aquí no pasó nada ¡Deja de tomar agua, perro! ¡Pff! ¡Ya vamos con patatas todavía! ¡Toma! 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 Listo, se terminaron las patas Para que me doble el pie Vamos con los puños Ups, corrí la cámara Vamos con los puños Miren, un truco Está el enemigo Lo hacen, uno Dos, ah sale perro Tres No, así no es Es así, miren Uno, para allá Dos, para allá cuando se seque, un dos Miren, esto lo llamo El toro Vamos, miren Miren, maldito saco de mía Y eso Uff, porque eso no tenía que ver Ya, espero que lo haya tarde Nueva serie Este episodio es una nueva serie que va a ser Si es así Denle un pedazo de like ¡Así! Y si, ¿qué me hace así? Y activen la campanita así Ya paro No, pero espero que les haya gustado el video ¡Felio! 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 Gracias.